¡Largarán! Dos cuerpos, queda el 6 y ramaché el 4 Van a pasar por los 500 ahora Siempre el 7 corre firme en la vanguardia Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2 Se abiertan los 3 y se aprestan las competidoras de la cuarta de la tarde Hacer el ingreso a la recta final Último 400, Meto Vallico siempre la puntera en el número 7 Con ventaja sobre el número 2 que insiste en búsqueda de la misma En la tercera coordinación por el centro queda el 3 Último 300, Meto Vallico siempre el 7 en la vanguardia Todavía lo hace con ventaja sobre el 2 que insiste en búsqueda de la puntera Se filtra por el lado de la pista, el número 3 Último 150, Meto Vallico siempre el 7 en la vanguardia Todavía con ventaja sobre el 3 y el 2 que insiste en búsqueda de la misma Último 50, Meto Vallico siempre el 7 Pequeña ventaja sobre el 3 que insiste por dentro Poco Meto Vallico, el 7 todavía con ventaja sobre el 3 que no va a llegar Y cruzaron el disco